Para el adorno que es con púa alterna yo te recomiendo que uses una púa que se ajuste Para ese tipo de cosas yo estoy usando una de .50 que es la cherry ya saben que yo uso de esta esta es mi favorita Entonces vamos a comenzar para la parte 1 nos vamos a ir al traste número 6 y traste número 8 de la tercera y cuarta cuerda Vamos a tocar y vamos a resbalar Vamos a resbalar justamente al traste 8 y traste número 10 Y luego vas a volver otra vez al 6 y 8 vas a tocar dos veces pero la segunda la vas a resbalar otra vez donde mismo Entonces vas al 8 y 10 todo junto eso Continuamos regresamos al 6 y 8 Tocamos una vez luego nos vamos a ir al 8 y 10 vamos a tocar una vez Y luego nos vamos a ir al 10 y 11 una vez Volvemos al 8 y 10 una vez Volvemos al 10 y 11 una vez Entonces hasta ahí sería Y ahora si vamos a bajar al traste número 6 y traste número 8 vas a tocar dos veces pero la segunda la vas a resbalar hacia el traste número 5 y número 6 Entonces sería una Y regresas al 5 y 6 Entonces todo junto nos quedaría así Esta tablatura la vas a repetir dos veces Para la parte 2 vamos a irnos a la primera cuerda Vamos a tocar el traste número 8 Y luego vas a tocar el traste número 6 El traste número 8 Y el traste número 6 De esta forma Cuando estemos aquí en el 6 nos vamos a ir directamente al traste número 8 Luego el traste número 6 Traste 8 Traste 6 Y traste 8 Aquí le puedes volver a tocar al 6 Pero como tienes que ir a pasarte al adornito que está difícil Entonces yo te recomiendo que lo termines aquí y rápidamente te vayas al adorno Entonces fíjate quedó lo del principio que era así Para la parte 3 vamos a hacer el adornito Todo este adornito lo vas a hacer con púa alterna Por lo que es bastante complicado Como te digo utiliza una buena púa que se ajuste para este tipo de cosas Vamos a comenzar en la cuarta cuerda Vamos a ponernos en el traste número 8 Que sería aquí Entonces vas a tocar 8 Luego el 9 Luego el 11 Ahí va Vas a bajar la tercera cuerda y tocarás el traste número 8 Luego vas a subir hacia el traste número 9 De la cuarta cuerda Y traste número 11 Entonces otra vez Luego vas a volver a bajar a la tercera cuerda al traste 8 Luego vas a tocar el traste número 9 Y el traste número 11 Hasta ahí todo junto sería 8, 9, 11 7, 9, 11 8, 9, 11 Por último vas a bajar al traste número 9 de la segunda cuerda Tocas Y a partir de aquí ahora sí Vas a tocar Como sería el re quinto Que sería el 9 y 11 Vas a tocar para abajo ya todo junto Ahora sí Tocas para abajo Y vas a resbalar hacia el 11 y 13 Entonces todo junto Para que este hornito te salga necesitas practicarlo muchísimo Yo estuve todavía un día practicando Y lo pude haber practicado todavía hoy Ahorita que estoy grabando Pero ya vi que me salía más o menos Dije lo dejo así Pero todavía lo puedes practicar más y más Hasta una semana Hasta que te salga bien limpiecito Y de igual forma Practicalo lento Hasta que vaya subiendo la velocidad Yo te recomiendo Que practiques lento Y poco a poco Le vaya subiendo la velocidad Para la parte 4 Que es lo último Vamos a hacer lo siguiente Nos vamos a poner en el traste número 9 Y traste número 11 Que sería aquí Vas a tocar dos veces Y la segunda la vas a resbalar hacia el traste 11 y 13 Entonces sería Luego vas a bajar otra vez al 9 y 11 Vas a tocar una vez Luego te vas a ir al 11 y 13 Vas a tocar igual una vez Te vas a ir al 13 y 14 Y vas a tocar una vez Luego bajas al 11 y 13 Tocas una vez Vuelves al 13 y 14 una vez Vuelves al 11 y 13 Y todo junto hasta ahí Sería la siguiente forma Ok, entonces nos quedamos en el 11 y 13 Vamos a bajar al 9 y 11 Vamos a tocar dos veces Y la segunda la vamos a resbalar Entonces sería una Ok, llegamos al 8 y 9 Entonces aquí 9 y 11 dos veces Y resbalas al 8 y 9 Ahí sin tocar Ahí no vas a tocar Cuando estés aquí Nomás resbalas Y vas a volver a deslizar O no Puedes hacerlo deslizando O puedes hacerlo sin deslizar Y te vas hacia el traste número 4 y 6 Y ahí ahora sí tocas Esa última partecita Por si no la entendiste muy bien Sería 9 y 11 Puedes deslizar O puedes no hacerlo Pero tienes que terminar Aquí en el 6 y 4 Esta canción utiliza nada más Dos acordes Sería un 2 sostenido Lo puedes tocar así O lo puedes tocar también así Y por último Lleva un fa menor Que lo puedes tocar aquí El rasgo que estaremos usando Es un típico 6 octavos Que ya he enseñado infinidad de veces Te voy a dejar una tarjetita por aquí Para que vayas y te lo aprendas Y así quieres nutrir más Este rasgueo con más variantes Abajo tienes el link de mi curso La letra y los acordes La verdad es que están muy fáciles Y no te voy a hacer una demostración Te van a estar apareciendo por aquí Realmente la canción Nada más está en un 2 sostenido Y un fa menor Y luego repites Nada más son esos dos acordes Y se están repitiendo todo el rato No es necesario que hagan una demostración Está muy facilita Los cambios se sienten bien fáciles Entonces nada más te la dejo por aquí Y pues espero que el video te haya gustado Esto fue todo por hoy Nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!